Bueno, entonces buenos días, para los que no me conocen, yo soy María Rosario Corero, soy residente de Medicina Familiar y Comunitaria, y hoy venimos a traerles un caso clínico después de farmacología clínica. La identificación del paciente es un paciente de género masculino, de 72 años, ocupación cesante, natural de Zipaquira y procedente de Chile. Básicamente el motivo de consulta del paciente es porque le salieron a los laboratorios. En la enfermedad actual es un paciente que es reemitido de consulta externa por un cuadro de 6 días de evolución consistente en aparición de hematomas en abdomen, miembros superior e inferior izquierdo, petequias en carrillos y en piernas asociado a astenia, adinarnia y maleta. Además, refirme el pistónio de equistaxis y de melenas que se presentó el día anterior al ingreso del paciente a consulta externa y después a urgencias. El paciente fue reemitido de consulta externa porque trajo estos laboratorios, los cuales se tomaron en consulta externa, con unos leucocitos de 6.000, entrópilos del 64%, linfocitos del 20%, una hemoglobina de 7.4, hematropilito 22.1, con unos volúmenes normales y lo llamativo pues aparte de la hemoglobina eran las plaquetas de 56.000, por eso fue reemitido de urgencias. En cuanto a los antecedentes del paciente, es un paciente con hipertensión arterial, un síndrome antifescolítico que venía anticoagulado con huarfanina, pero dos meses antes se hizo el cambio de huarfanina en uxaparina. Era un antecedente de UCA renal, un infoma B de células claras de alto riesgo de malignidad, el paciente traía la biopsia, una hiperplasia postática benigna, tuvo un episodio de trombotrevitis, además una insuficiencia renal estadía 4, un corte terreno corteado de pasados años, con coronales normales. ¿Por qué se le cambió la uxaparina de uxaparina a uxaparina? Porque cuando se empezó a hacer todo el estudio de extensión de UCA renal, en la historia dice que se le hizo el cambio de uxaparina a uxaparina dos meses antes. ¿Y le ajustaron a la desacusión de uxaparina? Pues así aparece en la historia, 40 mg subcutáneo a día. De hecho en la historia de ingreso aparece que el paciente no estaba tomando la uxaparina, pero ya en la valoración de medicina internasía al parecer el paciente sí venía con la aplicación de la uxaparina, pero inicialmente al parecer eso quedaba dudoso en la historia. Pero venía con enoxa 40 mg subcutáneo a día. ¿Con qué depuración? 27. En la aplicación 20 mg cada 12 horas y en la aplicación 25 mg cada 12 horas. Al parecer también estaba con alopurinol, pero tampoco es claro porque solo estaba en la historia de ingreso, de urgencias, pero ya los demás ingresos, el ingreso, la valoración por medicina internas, la valoración en piso, no alopurinol no parece como antecedentes. Antecedentes quirúrgicos, una necrostomía izquierda y una valiposofenectomía derecha y una prostatectomía. Requirió transfunción secundaria a la cirugía de prostatectomía. Entre los antecedentes familiares el padre falleció, tuvo 13 sedes y la madre tuvo un episodio de tronco de volumen pulmonar. Y antecedentes exposicionales, tabaquismo de 3 paquetes días por 20 años y de 2 veces estaba haciendo 32 años. ¿En la historia refieren algo del cáncer? ¿Estaba activo o ya no estaba activo? ¿El de origante le cambiaron la valiposofenoxa por el cáncer de la... Sí. ¿Pero le hacen necrostomías? Ah, necrostomía más. Él tenía la necrostomía. No, necrostomía. ¿Algún tipo de resección quirúrgica? No, que sepamos, que me esperé mencionar, pues digamos que yo el paciente no lo conocía. ¿Que estuvieran en quimioterapia o en quimioterapia? No, no importa. ¿Pero aquí lleva con la necrostomía? Sí. ¿Él lleva con la necrostomía? Él ya tenía la necrostomía, es un dios. Ok, o sea, que actualmente no se ganó, estaba aquí, ¿sabes? ¿Puedo hacer una corte? Claro, claro. ¿Lo viste? El señor hace dos años le habían dicho que él tenía una masa en el señor. Él se asustó y dijo, no, 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 no. Entonces, ya cuando la familia empezó ya a decirle que vea que el señor empezó a dañarse, empezó ya con la fea renal, pues, que ya tenía oliguria y todo eso, luego empezaron nuevamente a hacerle los controles. Y fue cuando decidió dejarse estudiar, que por eso fue que ya la bolsadina se la cambiaron a menos. O sea que el cáncer estaba activo. El cáncer estaba activo desde hace dos años, tenía esa masa en el que nunca se estudió, nunca se estudió. ¿Y eso fue lo que lo llevaron a la necrostomía? Sí, eso fue lo que lo llevaron a la necrostomía. Pero el paciente sí estaba recibiendo la necrostomía cuando llegó. Sí, de acuerdo. ¿Al examen físico? Entonces, en que ese paciente mal estaba generada la necrostomía, la necrostomía, la necrostomía. Pero un momento, en el caso de la bolsadina, ¿cuál es la necrostomía? ¿Este paciente nunca había hecho embolinos? ¿Ni T? ¿Ni trombocina en esa profundidad? No, lo que no. ¿Es una noce urnante y urnante se encuentran los verbitos. Pero el revito es policial. Pero no tiene paciente ni de T ni de T. Porque tiene un antipopulipio aparentemente primario. Aparentemente. Pero lo venía antipopulipio. Sí, sí debe haber hecho algo que no va a importar. Porque si el paciente es popular, le recomiendo antipopulipio. Es porque ha debido haber hecho algún evento. Que no aparece en la historia. Y aparece así antes en el síndrome antipopulipio y antipopulipio. Entonces, con unos signos vitales. Una extensión de 1175. Frecuencia cardíaca de 93. Respiratoria de 19. Saturando de 96. Con un antipopulipio de 0.21. Digamos que en el examen físico posee lo positivo. Entonces, una paridad un poco tan generalizada. PT que hace en el ofarillo. La necrostomía izquierda. El síndrome era clara. No tiene hematurio. Se realiza un tacto rectal y refieren melenas en el cuero rectal. Abdomen con hematoma en mesogastro y PTX generalizadas. Extremidades con hematomas de 6 o 7 centímetros en pliegue de miembros superiores. Con eritema y adhesa de hematoma en regiones de tobillo y pie izquierdo. Que básicamente era lo que refería el paciente. No es físico, no es sensitivo. Ningún hallazgo en nervios de camión. El análisis que se hizo cuando el paciente ingresó a origen, se lo analizan como un cuadro de anemización secundaria, a proceso clórico, patología neoplásica y renal a estudio. Hemograma con anemia sin alteración en volumen, sin concentración de hemoglobina y trombocitopenia. Así lo colocan. Y el plan es solicitar hemograma, tipos de coagulación, uroanálisis, electrolitos y asoados, hidratación y con los paraclínicos una nueva valoración y solicitan valoración por medicina interna. Estos son los laboratorios que encontramos dentro de los cuadros, digamos que, pues los llamativos, pues, las plaquetas ya las teníamos en 37.000, pues persiste la anemia 6.8, los volúmenes no los que lo que pertenece eran normales, los asoados, una creatinina de 3.29 con un 1.113 y, pues, digamos que el uroanálisis, pues, no mostró ningún hallazgo. Ya con estos paraclínicos... Cinematuria. Cinematuria. Ya con estos hallazgos se solicita valoración por medicina interna, además, los médicos de urgencia solicitan 3 unidades de glóbulos rojos para realizar transfusión al paciente. Medicina interna valora al paciente, dice que es un paciente con cifras funcionales que ya empiezan a atender hacia la hipotensión, pero que está estable modinámicamente, por lo cual se suspenden los antipartesivos y optimizan volumen. En el momento, pues, el paciente se estaba transfusiendo ya su segunda unidad y glóbulos rojos sin presentar ninguna reacción, entonces consideran continuar la transfusión y se considera curso con trombocitopeña inducida por hemosapalina debido a que presenta hemograma previo de marzo con unas plaquetas normales, por lo que se suspende todo tipo de antiporbulantes y se vigila el hemograma por alto riesgo de resamblar. Y por su andado se solicita un endoscopio de vidas de infusuras altas y se inicia metrazolea. Ese fue un análisis. Y los diagnósticos fueron una trombocitopeña inducida por hepanina, una anemia neuromocítica normofrónica en estudio, una hemorragia de vidas digestivas altas a escapar, un antecedente deseable en la linfoma, B, células clasas con el crostoma izquierdo, y una anemia neuromocítica está adecuada, y tratación arterial de acospera clínica con un síndrome anticoagulante de acospera clínica. Posteriormente, medicina interna pidió una valoración por farmacología clínica en urgencias, y considera que es un paciente que puso con un síndrome de hemorragíparo asociado a anemia y trombocitopeña, por lo cual se sospecha si trombocitopeña inducida por heparinas con probabilidad intermedia por la escala de 4. Y es por eso que se considera no iniciar anticoagulación por el riesgo de sangrado y de ser necesaria anticoagulación iniciar funda parinox a 5 miligramos días, considerando evolución de función renal y descenso de plaquetas. Esta es la evolución de las plaquetas, entonces digamos que se suspendió la noxocarina, y esta es la evolución, de entre 7 mil al ingreso, al segundo día ya tenemos 42 mil plaquetas, al tercer día 75 mil 300 plaquetas, al sexto día ya tenemos 108 mil plaquetas, al séptimo día es cuando se reinice el fondo parinox, ya con 140 mil plaquetas, y al noveno día, el día anterior a su ingreso, ya tenemos 145 mil plaquetas. ¿Seis ya todavía no se había hecho un poco de coma? ¿Para el séptimo día ya sabíamos si tenían un presente de adentro con lo que coma? No. ¿Por qué es que el peor ya no tenía que estar en el fondo? Pues habría que revisar la historia. Sí. Porque es raro que alguien se le de iniciar, si no iniciaron fue por algo, pero pues habría que como comprobar. Que sí lo haya tenido. Sí, no. Si no se es imposible, es que no puedes quitarlo. Exacto. Sí, ya habría ticado un lado. Exacto. No lo puedes quitar, si no se siente seguro que está puesto. Y el análisis que vamos a hacer en el caso, pues vamos a partir de que tengamos un síndrome en el que tocaba anticoagulado. La evolución, entonces el paciente evoluciona satisfactoriamente con el cuento trajetario en ascenso progresivo, por lo que se inicia anticoagulación con fonda parirús, con el cual no se presenta trombocitopeña, no sangrado ni eventos trombóticos. Y sea adiós.